¡Suscríbete al canal! Para poder ver los programas ya emitidos y como siempre www.tvpublicafueguina.com.ar para ver también nuestro programa, ya seguramente vayan a colgar las distintas emisiones que se van dando porque si alguno tiene alguna duda o quiere repasar el programa que ha visto en el día de hoy o futuros programas, lo puede hacer directamente. Como siempre, agradeciéndole a toda la gente que nos acompaña y bueno, continuamos aquí con el vicepresidente del banco, ahora nos vamos a meter un poquito más en lo que tiene que ver la vida institucional del banco de la provincia de Tierra del Fuego para poder comentarle al público en general, pero también para todos los clientes de ustedes, cómo está operando el banco en esta situación, se siguen manteniendo las tasas, qué pasa con las tarjetas de crédito, cómo está el banco. Primero, en este momento lo que queremos trasladar a la gente es serenidad. La gente está tranquila, la gente está tranquila, ya de por sí tiene un marco, un escenario difícil con su economía doméstica y nosotros entendemos que desde el punto de vista también como entidad pública número uno en la provincia, tenemos que generar también esta tranquilidad desde el punto de vista que las tasas no se han tocado, que el día 7 se hizo el análisis en el comité de liquidez y bueno, se decidió no tocar las tasas entendiendo de que nosotros en nuestra cartera no teníamos necesidad de poder tocar más allá de que los plazos fijos han subido, de que las tasas de referencia han subido, bueno, darle la tranquilidad a la economía doméstica de Tierra del Fuego a nuestros más de 40.000 cuentas, sueldos y lo que es también todas las cuentas que tienen que ver con Banca Empresa, de que tenemos que darle esta seguridad. Lo que es tarjeta de crédito, todas las líneas ninguna se ha subido, pero también es importante decir que nosotros tenemos un control, digamos, sobre los niveles de riesgo y niveles de demora que se han mantenido muy por debajo de lo que está el sistema en general. Acá me voy a detener un minuto para hacerte una consulta, el otro día leí un estudio que decía que el argentino promedio es de endeudarse mucho con la tarjeta de crédito y daban un número que me sorprendió de casi 110.000 pesos de endeudamiento per cápita, o sea que la gente consume más de lo que puede gastar y después traslada eso a pagos mínimos donde sabemos lo que sucede con las tarjetas de crédito, donde los intereses son muy elevados y las cuentas se hacen cada vez más grandes. A nosotros nuestra política no es tener pagos mínimos muy bajos, porque la verdad evitamos eso, el endeudamiento. Cuando el año pasado, hace dos años, nos decían, ¿por qué tal banco está dando estos créditos ya precalificados vía internet y ustedes no lo dan? Porque nosotros tratamos de preservar los niveles de endeudamiento de la gente y hubo también una expansión del sistema en lo que es créditos de consumo en forma indiscriminada y hoy mucha gente lo ve a esto como un problema que tiene endeudamiento. Mucha gente que se fue del banco nuestro a otros bancos con cuentas sueldos, algunos entes que se habían ido a otros bancos, se están viniendo a buscar una solución porque nuestro banco tiene tasas muy muy por debajo de las tasas que tiene el mercado de consumo, del mercado privado, digamos, de líneas de consumo. Esto a los efectos de plantear que nosotros hemos crecido sin estresar, sin recalentar el endeudamiento de nuestra cartera. Hoy nosotros tenemos un 77% de nuestra cartera es consumo y el 23% es banca-empresa. En el conglomerado de nuestra cartera. Y la verdad, estamos con tasas promedio ponderadas muy bien a lo que es la situación. Más vale que si nosotros tomamos la tasa testigo de lo que es la SLEVAC o la tasa de lo que ha subido la tasa pasiva en el mercado, que es la tasa de depósito, y estamos desfasados las activas contra las pasivas, pero nuestra colocación y nuestra liquidez y nuestra colocación en SLEVAC y PASES nos hace posibles transferir parte de esa ganancia a solventar este nivel de tasas bajos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Entiende lo que le estoy planteando? Sí, sí, por supuesto. Pero yo quiero hacer una pregunta que es la que es el común denominador de la gente. Se pagan tasas de interés por los LEVAC y en algunos casos plazos fijos del 40% anual. Eso no se puede sostener en el tiempo, ¿no? No, eso no se va a sostener. Todos estamos esperando una caída, digamos, de estos niveles de tasa, porque, bueno, esto resiente el nivel de actividad. Acá se festeja lo que pasó ayer, bueno, como un tema bueno de que haya habido el tema de la recolocación de más del 100% de la LEVAC y de esta calma. Pero acá no se ganó ninguna Copa del Mundo. Acá hay una economía que lo va a sentir con tasas de interés altas, con nivel de actividad baja. Claro, vuelve a haber vencimientos de LEVAC dentro de 30 días más. Sí, pero más allá de que tiene herramientas financieras el central y el gobierno para poderlo solucionar, la economía lo resiente porque los niveles de interés no da posibilidades a la inversión. Entonces, bueno, este es un gran problema que vamos a capear y en ese sentido nosotros como banco, como banco público, tenemos una responsabilidad social, no solamente con la banca de consumo, sino también con la banca empresa. Claro. Y, bueno, estamos tratando de sostener las líneas, no hemos suspendido negociación de valores, más allá que... Hay muchas entidades financieras que sí ya lo han hecho. Sí, en el caso de descuento de documentos, en los certificados, en algunas entidades públicas. No hemos subido la tasa de UBA para lo que es inmobiliario, la Nación subió a UBA más 6, nosotros el sistema UBA lo tenemos para compra de inmuebles y de terrenos, o sea, el problema habitacional. Entendemos que en este marco de inflación alta, es muy difícil sostener para una economía doméstica un nivel de actualización de UBA. Pero, bueno, estamos trabajando... Pero si este mecanismo viene atado al valor de un inmueble, está referenciado por un valor de base que al consumidor o al que toma el crédito lo deja respaldado. Ahora bien, haber dado UBA para consumo, o para comprar una moto, o para comprar un auto, la verdad, nosotros en ese juego no entramos. ¿Y cómo están los prendarios en ese caso? Estamos bajos. Y lo digo, estamos bajos y con satisfacción. Porque al banco siempre se le castigó por haber... Muchas veces decían, es más fácil en el banco comprar un auto que comprar una máquina. Y nosotros eso lo hemos revertido. Y en este sentido, la gobernadora, cuando nos convocó para el trabajo en el banco y conducir el banco, conjuntamente con el presidente Pese, nos planteó, quiero fomentar dos cosas importantes. Uno, el desarrollo a través de banca y empresas, sostenimiento del puesto de trabajo. Y dos, el déficit habitacional con líneas de crédito que le permitan a la gente acceder a la vivienda. Esto es muy importante porque son dos pilares de desarrollo de multiplicador de la economía. Hoy nosotros somos líderes en lo que es colocación de uva. Estamos bien. Somos exigentes. Hacemos un buen análisis de riesgo para no tener ningún desacople. Y la verdad, preferimos ser competitivos en estas líneas y no en la línea de deprendarios. Pero, por ejemplo, con los valores tan elevados de las propiedades en la provincia de Tierra al Fuego, de los terrenos, a veces cuesta mucho juntar lo que se necesita como garantía para poder acceder, porque los valores de las casas están por encima de los 2 millones, 2 millones y medio de pesos. De los desacople que hubo en el tema de esta escala del dólar que repercute directamente en las casas también. Nosotros tenemos el límite de 3 millones, con el 70% del valor de la propiedad. Y con un nivel de endeudamiento sobre la cuota, de la cuota sobre el ingreso, el 25%. ¿Y pueden acoplar ingresos familiares directos? Sí, pueden acoplar de la pareja. De la pareja. De la pareja, que son los copropietarios del bien. Y hoy a nivel PYME, que tanta necesidad tienen, porque evidentemente los costos fijos a las microempresas, a las empresas pequeñas, está siendo muy difícil afrontarlos. Y por ahí necesitan, en esta coyuntura, tomar un préstamo. ¿Qué se está trabajando en esas líneas de crédito? Mire, nosotros estamos en lo que es negociación de valores. Estamos hoy muy por debajo de lo que están otros bancos, que están en el orden del 30 y pico, 38%. Estamos en el orden del 27% para los clientes. Igual siguen siendo tasas altísimas. Altísimas. Yo recuerdo hace, pero tan pocos años hablábamos del 9%. Sí, y el año pasado estábamos hablando del 19%. Por Dios. Entonces, son más vales porque es a la PYME, al pequeño comercio, a la persona que tiene esta relación de sostenimiento de los puestos de trabajo muy directa, por la relación que se tiene con el empleado, es al que le cuesta mucho, mucho acceder a financiamiento. Esto es un mal que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años en el tema de lo difícil que le cuesta a la PYME acceder a financiamiento. Bueno, uno de los temas importantes que la verdad se suspendió y es algo que dio una forma con muy poca evaluación, que fue la exigibilidad de los bancos de los créditos de inversión productiva. Y eso no se debía haber suspendido. ¿Por qué? Porque de la toma de ganancias de los bancos... Los obligaba a prestarlo a una tasa muy baja. A una tasa baja que sostenía la economía. Y en este sentido nosotros hemos sobrecumplido siempre la cuota. Es así que nosotros en dos años... En el año 2015 se dieron 220 millones de créditos para Banca Empresa. El año pasado dimos 650 millones y este año vamos a superar esos 650 millones. Pero es importante que los bancos con ese sistema pongan a disposición de un subsidio de tasas para el sector productivo. Y es la PYME la que lo sufre. Y es la PYME lo que... Claro, la PYME no cotiza en bolsa. Claro. La PYME no tiene una exposición, digamos, de economía en los grandes indicadores macro. Pero es la que está en forma homogénea en todo el país. Y es la que genera, digamos, al norte y al sur, al este y al oeste, economía doméstica. Por eso es importante, digamos, tener una visión de lo que es economía regional, PYME. Nosotros en Tierra del Fuego la tenemos. Estamos potenciando lo de la diversificación de la economía. Y en este sentido hay un tándem de trabajo hecho con el gobierno de la provincia, con su ministerio de economía, industria, el turismo y nosotros como banco. Bueno, creo que ese marco dinámico y ese marco, digamos, de entendimiento y de políticas activas nos permiten a nosotros estar primero como banco presente, pero también sostener en este marco general recesivo, porque es una situación recesiva, sostener los puestos de trabajo. Gabriel, una última pregunta ya para ir cerrando el bloque. Desde el punto de vista técnico y, bueno, hoy estar ocupando un cargo tan importante como es la vicepresidencia del Banco de Tierra del Fuego, ¿qué mensaje se le puede dar a la gente en lo que pueda suceder en estos próximos días? Nada más. No, mire, primero tranquilidad. La gente no le repercute directamente esto. Nosotros le damos tranquilidad también desde el punto de vista de las tasas. Pero sí la gente tiene que ir analizando sus niveles de consumo y sus niveles de economía doméstica, de no endeudarse de más, de hacer cautos, porque lo que viene es un camino difícil. No es imposible, pero es difícil. Uno tiene una responsabilidad también social, una responsabilidad institucional, y tiene que llevar a cabo también esta tranquilidad, trasladar esta tranquilidad. Y esta tranquilidad tiene que ver con algo muy importante que tiene esta provincia, que es paz social. Nosotros en ese sentido tenemos que trabajar para darle tranquilidad a la gente. Aquel pequeño consumidor, aquel que tiene la tarjeta de crédito, que sea cauto con las compras. Claro, o sea, es muy lindo los hot sales, pero después hay que pagarlos. Bueno, vamos a ver cómo resulta este año, ¿no? Porque evidentemente parece ser que no está haciendo lo que fue los años anteriores. Es que hay un nivel de insatisfacción de las necesidades básicas bastante importante. Claro. Entonces, bueno, creo que en este sentido hay que trabajar fuertemente en la concientización y la gente tiene que buscar, tiene que buscar precios en el supermercado, tiene que buscar precios de lo que compra, en el financiamiento, ver qué tasa de interés. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, con este tema de la industria, gente joven iba a comprar un auto y decía, ah, bueno, si lo pago con las horas extras. Claro. Y cuando se cayeron las horas extras, ¿qué pasó? Tenía que devolver el vehículo. Bueno, en ese sentido nosotros hemos sido muy responsables como banco de no generar, digamos, mayor endeudamiento en la economía y no ser muy cautos al momento de evaluar a nuestros clientes. Muchísimas gracias, Vicepresidente. Gracias por acompañarnos. Bueno, y bueno, llevar este mensaje por lo menos de tranquilidad, de tratar de ver cómo uno va haciendo, usted dijo una palabra que es muy importante, cauto en estos tiempos tan difíciles, porque seguramente esto tiene un correlato, va a seguir y bueno, ojalá que sea para bien y que se puedan causar nuevamente en nuestro país. Bueno, bueno, muchas gracias y bueno, a disposición. Muchas gracias. Bueno, ustedes volvemos en el próximo bloque, ya acompañado por la legisladora Miriam Martínez, que va a estar aquí en el estudio con nosotros. Ya volvemos, ¿eh? Sigamos hablando de eso.